Hola, buenos días. Ya finalmente llegamos al destino de donde íbamos, que tanto mantuvimos en secreto. ¿Pueden adivinar? ¿Les digo o todavía no les digo, Luis? No, todavía. Les voy a mostrar, a ver si pueden adivinar. Claro que la gente que vive aquí va a saber exactamente en dónde. Oh, conocen la fuente. Miren aquel edificio, me parece tan cool, tan interesante. Y aquí nos encontramos el famoso ángel de la independencia. Vean, está súper tranquilo porque es domingo, no hay tráfico, es domingo y 7 de la mañana. Por ahí lo pueden ver. Sin duda alguna es un monumento emblemático de la Ciudad de México. Este es otro monumento que no sé qué es, pero a ver Luis, ¿qué dice ahí? Dice Teplecan... Teple... Teplepanquetzal. 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 ¿Al otro lado dice Guanacosh? Esa es más fácil. O Cuanacosh. ¿Cuál será este? Este no me lo conocía. Dice... Julio no murió, Peña lo mató. ¿En dónde? Así. Right below. Y este es el Palacio de Bellas Artes. Es hermoso. Vea usted. Pam. Y a este lado está la Torre Latinoamericana. Sí. Música... 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 Vean esta iglesia Wow Y aquí estamos en el Zócalo de la Ciudad de México Miren Es hermoso Rústico ¿Qué los cuentan aquí? Pues esto es parte de México Muy bonito Un domingo familiar En el Zócalo En el centro histórico De todo Muy bien Y aquí estamos en el Zócalo de la Ciudad de México Y aquí estamos en el Zócalo de la Ciudad de México Y aquí estamos en el Zócalo de la Ciudad de México ¿Qué es lo que hace la limpia? Albahaca para la gente blanca, a ver arrímate la limpia, quítate tu bocha, a ver Luis va a hacer una limpia, jajaja No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué es esto? ¿Son tortas de qué? Son tortas de pierna al horno amigo Que es la especialidad de esta tortería Que ya lleva 54 años Este, mi abuelito fue el fundador Junto con mi papá y yo soy la tercera generación De torteros De pierna me dijiste Siempre son de pierna al horno Tengo chica, tengo mediana, tengo jumbo Y la mega torta ¿Esta también la vendes? La mega torta Voy a hacer el Masterchef al final Me van a llevar al programa y voy a hacer eso ¿Al Masterchef? Y esa es tu pierna Bueno, no la tuya Con la que elaboró la torta ¿Qué es de puerco? Es pierna navideña Como la que cenamos en la ciudad ¿De mañana estará aquí también? No No, nada más me invitaron por el día de hoy Pero mi negocio está aquí en la avenida del recreo número 81 Dale el teléfono ¿Cómo se llama tu negocio? Tortas del recreo Las originales del vaquita Aquí nos puedes buscar en Facebook también Ya está Estoy ahorita, estamos reconocidos Estamos reconocidos ya en la ciudad de México Por las tortas más grandes de México Increíble, gracias Vamos con todo el mundo Porque nadie las hace así tan grandes Son 50 kilos de torta ¿Hay casarras? Sí Esas son las tortas chicas Déjame ver si Rasígui allá afuera donde estaba Una quesadilla Una quesadilla ¿Ese se ordenó esta señora? ¿Se ordenó la grande? Sí ¿Para usted sola? ¿No es mucho? No No, es desayuno, comida y cena Ah, desayuno, comida y cena ¿Y esto qué es? ¿Eso es eso? ¿Eso es cerebro? ¿Eso es eso? No sé, no sé qué es Creo que es tripa ¿Eso es tripa? No sé, no sé No sé Es un festival de comida No sé, realmente Pero ¿por qué? Mole ¿De qué es un mole? ¿Es mole? ¿Piñón con al... Piñón, sí Nos va a dar a probar, a ver Mole de piñón con almendra mole, piñón con almendra riquísimo ese es un dulce, está rico almendra y piñón que combinación, ¿no? es este que está aquí y ese como lo cocina en el pollo nada más lo pone y una salsa caldo a caldo de pollo lo encuentras perfecto ¡Gracias!